¿Qué es la charla académica? Es una charla muy enriquecedora para ellos. Terminamos la jornada, son todas las semanas. El 1 de jueves son las charlas académicas. Culminan el viernes con una muestra experimental de cada laboratorio. Justamente en el marco de Exápolis pudimos traer al jefe de gabinete del Ministerio de Defensa de la Nación, el señor Sergio Rossi, el cual va a tratar el tema de ciberdefensa. Es un seminario el cual se va a tratar todo el día acá en la aula virtual de la Facultad de Exactas. Gracias. 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 Gracias.